Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a Mapa de Mercurio Estamos en modo el frente Si, acaba de salir nuevo y refrescante Nuevo y refrescante modo el front Madre mía, que posición con la lewish Ahí va, ese tío estaba vivo Que pensaba que era un cadáver No paran de tirar humo, para avanzar Ahí me llevan dos en fila Oh dios, oh dios, oh dios, oh dios Hostia, es que me han dejado descubierto Estoy desnudo Mierda Santiago Teide ¿Por qué me haces eso, Santiago? ¿Por qué yo? ¿Qué te he hecho? Qué buena posición Hasta que me han roto la pared, eh Esto es el modo el frente Sin duda, yo creo que es uno de los mejores De Battlefield V No sé por qué, coño Ahora está temporal Pero esto es una puta Es una maravilla Pero de verdad No lo ha matado el tanque Con el tepinazo tan grande Que le habían metido ahí Pues nada, acabo de llevarme una click Se entiende, amigos todos No sé si el volumen estará muy alto del juego El de mi voz A ver, el de mi voz está más bajo, ¿verdad? Hola, así ¿Vale? Vale, 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 vale Ahora creo que tenga mi micrófono No sé si muy fuerte No sé si está mi micro muy fuerte, muy bajo Gente, espero que se me haya estado oyendo bien Sinceramente, lo espero ¿Vale? Tengo fe Joder No habrá gente para dispararle Tienen un tanque campeando en otro Me cago en la puta Tienen un tanque campeando en la montaña de enfrente El objetivo es nuestro Hay que avanzar al siguiente Bravo Que lo están tomando ya Que se ve que Bravo está ahí abajo Hay que dar todo el rodeo Hay que dar todo el rodeo Pues nada, aquí corriendo por el campo ¿Y tú? Y que no vamos a llegar a la casa, Poulos No, lo capturan Buenas, diste Venga, buenas Sí, sí ¡Pero escúbreme! ¡Sí, erais dos apuntándole! ¡Erais dos apuntándole! Yo compré el centro y vosotros del otro lado ¿Pero por qué me hacéis esto? En fin Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lloros, lloros, lloros Vamos a subir la montañita Que ahora hay que volver a recuperar aquí la cresta Y ese puto tanque está causando muchos problemas Sí, le he puesto a dormir Pero vaya, el manquartín Se están abriendo por la derecha Yo juraría que he visto más No solo ese Ese puto tanque es un problema, tío Le he dado Le he dado otra vez Una puta rata se hay tumbada Y me mata uno al lado ¡Pero si estáis todos ahí! ¡Vaya equipo! ¡Vaya equipo que no cubre! Pues ahora el problema está en volver A llegar corriendo hasta la otra zona Madre mía, tío Te ha matado un camper Pero tira para el objetivo Mira, hay una patrulla allí Que han puesto en la radio ¡Genios! Tengo que disparar por la espalda de mis copys ¡Vamos al objetivo! Creo que hay alguien pegado aquí en el muro Con la SG-42 Tiro a tiro Me ha matado ¡Ole sus cojones! Sí, señor ¡Ole sus cojones! Espero que alguien de mi patrulla Llegue aquí Vale, perfecto A ver si puedo salir en él Porque el objetivo se lo he tomado Les hemos pillado en bragas por la espalda ¡Firma! 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 si es la rata en el suelo tú tú estás a cubierto te puedo revivir aquí no corremos peligro arriba socio vaya vaya no me dan la kill se están a tomar por el culo tanque enemigo, ¿no? si está fuera de zona el hijoputa hasta luego, Lucas vaya embudo que hay en esta playa señores, ya sé como se les rompe el culo por el flanco ¿qué hacen todos tumbándose ahí detrás? ¿qué hacen tumbándose ahí en el suelo? todo se ha cubierto ahí detrás de las curas ¿qué están haciendo? oye, me ha molado, ¿eh? me ha molado me ha molado eso no sé qué estaban haciendo ahí pero me ha molado dejad de acá del objetivo por ahí van muchos, ¿eh? pero tío, no le mato pero tío, no le mato es, 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 es un bárbara este arma es bárbara mete unos destrozos brutales pero la vamos a cambiar un poquito por la calle 7 que hace mucho tiempo que no la cojo por variar un poquito ahora por hacer esa varianza no puedo salir en el compi ahora sí puedo ya cobardes echarle huevos, ¿no? el tanque nuestro es suyo creo que es suyo, ¿eh? bueno, lo pasa es que claro, esto tiene 25 balas y la Lewis tenía 97 yo también el cambio de arma que yo también he hecho es un poco malo, ¿eh? tirando a nefasto ¡eh! Mr. Tree como grita ammunición no tengo balas, coño la calle 7 es buena, pero pero tío pero es que es que son pesados, ¿eh? es que son pesados se ponen a revivir con el enemigo literalmente a un metro es que vaya forma más estúpida de morir es que es una forma estupidísima de morir pero súper estúpida agativo de olfatomado si había gente que atacando se ha quedado se ha quedado a uno se ha quedado a uno el fantasma del curry se llama madre mía el fantasma del curry le he dejado a uno, tío déjale que corra si nuestros objetivos tenemos gente por detrás gente que no sabe jugar al frente tienen tanque ahí hay que destruir todos los objetivos joder a través del me cago en la puta ese humo más que ayudarme en el avance me ha perjudicado pero bueno el tanque nos va a joder y mía madre mía vaya voladura que nos ha hecho el tanque al Frank y a mí nos ha mandado vaya al casco porro al casco porro nos ha mandado hay una parte que ya han entrado por las trincheras están ya cerca del objetivo ahí va No, que estoy poniendo bomba Ay Venga, venga Estaba poniendo bomba Vamos, médico, mátale Eso es Joder, macho Digo, esta vez me voy a cubrir Y me voy a tumbar encima de la bomba Para plantarla Pues nada, me han pillado también De todas maneras ya está aquí el copi plantándola Esto está ganadísimo Ya está todo tomado, gente La partida en el frente está a punto de finalizar Pero, macho, tienes que ir a por el objetivo No va a ponerte a matar a gente, ¿vale? Yo quería ponerme aquí arriba, en el flanco Otro Está el enemigo al doy, te va a agarrir Vale A la gente le gusta hacerse el héroe Es que luego no revives Es que revivir para esto No sirve, gente No sirve Es que, coño Si me acaban de matar ahí Primero si te pones esto a revivir Te pueden matar Pero no revivas ahí delante Es que mientras que te reviven Te levantas Pasa eso Te matan otra vez No sirve de nada, joder Es que no sirve de nada revivir ahí, coño Menos mal que hay tres tíos en el pozo de la izquierda Bueno, la partida se va a acabar Esto está ganado ya Hay un DNI en mi equipo Que acaba de entrar Y va a 7-5 Bueno, en fin Y color en colorado con esos consejos De cómo no revivir jamás Cuando hay enemigos delante Terminamos esta partida en modo El frente está bastante mono Espero que os haya molado Dejar vuestro like Y hasta la próxima ¡Gracias!